Tú lo decidiste. De Ana Gabriel en esta tercera temporada de Esta Historia Me Suena con Perla Corona. Por primera vez con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Súper contenta de estar aquí con ustedes por primera vez. ¡Qué maravilla! Estoy muy contenta. Ya te tocaba. Ya me tocaba. Ya te tocaba estar aquí. Y con esta gran historia que sin duda tiene una muy buena canción. Así es. Ana Gabriel tiene una fuerza en la voz y una interpretación que de verdad como pocos, pocos artistas. Ajá. Y lo hace muy bien con esta historia también como que en buena perfecto, ¿no? Sí, que toca fondo, ¿no? Toca fondo realmente. Y hablando de tocar fondo, en esta historia vemos un personaje que tiene un fondo o un padecimiento, por así decirlo, mental bastante fuerte. Sí. El tema de la esquizofrenia. Sí. Y se ve que la responsabilidad familiar de la mamá, ¿no? Hacia la hija, no, no está bien, ¿no? Así es. Como que no se toma en serio la enfermedad de su hija. Así es. ¿Tú cómo te tomas las responsabilidades con tu familia, Perri? Pues mira, yo pienso que primeramente este tema dejaría de ser un tabú, porque es como un tabú para la sociedad, ¿no? Yo creo que una enfermedad mental debe ser aceptada como lo que es y es algo que es no normal, pero debe ser algo que se ve aceptar ya en esta sociedad. Y en lo particular, si yo tuviera un familiar con este tipo de padecimiento, sería apoyarlo y llevarlo a terapia. O sea, es lo más normal, lo más adecuado e indicado que se puede hacer, ¿no? ¿Esconderías a tu familiar? ¿No le dirías a tus amigos cercanos que tiene este problema? No, de ninguna manera. Digo, no tendría por qué andarlo publicando, pero sí a las personas que sea necesario comentárselo y decírselo. Claro que sí, para que todo el mundo apoye y para que todo el mundo lo sepa. Yo creo que sí es necesario. Claro. Sí, a ver. O sea, yo creo que sí. Y en esta historia se ve mucho cómo se discrimina, ¿no? Un poco se critica, se juzga a esta chica, Luzma, ¿no? Que tiene este problema, pero también a la hermana, a la tía que la ayuda. Sí, exacto, por la misma ignorancia, creo que es ignorancia, ¿no? No le encuentro yo otra respuesta a esto que simple ignorancia. Y justo recordamos como lo que habíamos platicado de esta responsabilidad familiar, ¿no? O sea, si te toca una hermana, un hijo así, un esposo hasta podría ser, ¿no? Que después puede tener esta situación, pues es hacerte responsable de no dejarlos solos porque ellos no pueden estar solos. No, de ninguna manera, o sea, como familia tienes que estar ahí apoyando y aparte te digo, para mí es esencial que si alguien tiene ese problema hay que ir con un profesionista, con un profesional, un terapeuta, en este caso un psiquiatra, psicólogo, eso es esencial y es básico. Y no juzgar, no empezar como a criticar a esta persona porque no sabemos lo que está pasando ella o él y a la gente alrededor, ¿no? De hecho, todo mundo deberíamos ir a terapia. Eso sí, eso que ni qué, eso que ni qué, mi perla. Oye, y tocando ya un poquito el tema de la canción, hay una frase que nos suena mucho, ¿no? Que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Esta frase ha pasado por tu mente y por tu vida algunas veces? Pues sí, con seres queridos que he perdido. Que has perdido porque no, como que no los supiste valorar en el momento o simplemente se fueron. Sí, podría ser que en el momento no hice ciertas cosas que debería haber hecho y que digo, ching, ¿por qué no hice eso ya? Ya es demasiado tarde. ¿Por qué crees que nos pasa eso? Porque a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Sí, en mi caso fue por inmadurez. Mi inmadurez tal vez no tenía la conciencia que tengo ahorita de haberlo hecho en ese momento. O sea, tú sí dices, bueno, fue inmadurez de mi parte, no supe aprovecharlo. Tal vez parte de la edad o, te digo, no era consciente. Sí, porque de hecho cuando alguien se va o cuando algo ya no es como antes, nos queda el recuerdo, ¿no? Y entonces creo que nos aferramos a ese recuerdo y decir, ay, ¿por qué no lo aproveché antes? ¿Por qué no lo valoré? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no hice esto con esta persona? Porque sí, claro. Así es. Perla, por último, ¿cuál sería tu consejo para los mesonalovers que nos están viendo? Tú que ya tuviste esta experiencia, que ya te ha sonado varias veces esta frase, ¿cuál sería ese consejo para ellos? Para que no lo vuelvan a vivir así, o sea, o no se despidan de esa persona sin antes decirle todo lo que querían decir. Pues mira, nunca me considero una persona para dar consejos, pero sí hablar sobre mi experiencia en base a mi experiencia. Y pues sería que nunca se queden con las ganas de decirle a alguien lo que sienten y lo que quieren. Yo creo que eso es muy importante, porque si no, después surge que te arrepientes o que dices, ¿por qué no lo hice? En mi caso no que me arrepienta, pero es qué triste que no lo haya hecho, ¿no? Entonces, siempre que quieran hacer algo, decir algo, decirlo, demostrarlo. Y si todavía tienes a esa persona cerca de ti, hacer todo por recuperarla, ¿no crees? Sí, claro. ¿No? También porque no hay que darlo ya todo por perdido, ay, pues ya, como ya se perdió, pues ya, no hago nada. En este caso, digo, si la persona sigue en este mundo, adelante. Así es. Ahora sí que te quedará el recuerdo y aprenderás con la experiencia. Y espero que no vuelva a pasar, ¿no? Como que dices, espero que no vuelva a cometer el mismo error. Perla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Nosotros también de tenerte aquí. No se pierdan tu capítulo porque va a estar buenísimo. Tú lo decidiste. Yo lo decidiste. Tú lo decidiste. Las estrellas. Gracias, persona lover. La música se vive en esta historia, me suena. Gracias. Gracias.